En una comida en casa, vino un amigo, yo era chico, tenía 14 años, con su padre. Mi padre se llamaba Carlos, ponele. Y mi madre lo llamó Enrique toda la noche. Y cuando se fue, dijo, perdoname, Enrique, de haberte llamado Carlos toda la noche. ¡Ah, muy bueno! Carlos María Reymundo Roberts. Nací en Castelar, en el seno de una familia de 5 hijos, 4 hermanas y yo, pero soy el menor. Hice toda la primaria en Castelar, la secundaria en Buenos Aires, estudié periodismo. Y hace más de 40 años que trabajo en La Nación. Soy casado, tengo 5 hijos y 6 nietos. Hay varios, acabo de terminar un libro que afortunadamente le fue muy bien. Y estoy con proyectos de hacer otros libros. Y después estoy con ideas en el diario de una serie de notas que ya estoy haciendo, pero darle un giro para ser creativo, precisamente. Así que mucho trabajo, para el próximo año muchísimo trabajo. Bueno, le contamos al público de Latinoamérica que La Nación es el diario más tradicional de la Argentina, pero que también hoy es el más moderno y el que mejor entró en la era digital. Carlos, tu larga y reconocida trayectoria como periodista en La Nación devino en tu famosa columna política escrita desde el humor. ¿Cómo llegaste a la sátira? ¿Es la sátira la única manera seria de escribir la política argentina? Yo venía escribiendo algunas columnas durante el gobierno de Néstor y después de Cristina, venía escribiendo algunas columnas irónicas. Solo eso. Pero muy espaciadamente, cada tres meses. Y Jorge Fernández Díaz asumió en ese momento la edición de una página de humor, o la OPEP, para decirlo en términos técnicos, opuesta a editoriales, y quería cambiarla, entonces me propuso escribir para esa página y sistematizar las columnas estas irónicas que venía escribiendo cada tanto. Y le dije que sí, pero él quería una por semana, y le dije no, porque no da para hacer una columna irónica todas las semanas. Dije, déjame que yo empiece y vaya viendo cuando vaya tema, yo te prometo que te voy a proponer notas. Se publicaron 64 seguidas. Hasta hoy, 10 años ya, ¿no? Así que así nació. En realidad, primero nació con ironía, después, sin que tampoco me lo hubiese propuesto, empezó a aparecer el humor, que es una cosa que yo la tengo más incorporada en mi forma de ser natural, pero no cuando escribía. De hecho, era gracioso porque la gente me decía, yo no sabía que escribías así. Y yo les contestaba muy sinceramente, yo tampoco. Miguel Torquenst. Tengo 50 años, 3 hijos, me dediqué a la publicidad desde hace ya 30 años. Actualmente tengo muchos, como muchos sombreros puestos, porque estoy como, bueno, CEO de Publicis, Sachi, y también tengo una consultora que se llama Innocence, que trabaja más lo que es arquetipos de marcas. Así que, bueno, siempre relacionado con la comunicación, con la publicidad, siempre haciendo un poco lo mismo. En este contexto país casi que sería sobrevivir, te diría. Tanto yo como la agencia, tratar de pasar este momento complejo de Argentina. Y sí creo que a nivel proyecto, para nosotros lo que es el mundo digital y la evolución digital, pasa a ser un tema al cual tenemos que estar cada vez más evolucionados. Miguel, la crisis de las agencias de publicidad es un tema remanido para los publicitarios. Pero lo quiero unir con el tema de Carlos, que habla sobre política argentina. La crisis crónica que vivimos los argentinos se suma a la crisis de nuestra industria. ¿Cómo es manejar una agencia grande y global como Publicis en nuestro país? ¿Qué saben en la central y qué esperan de Argentina? De afuera nos ven como unos bichos raros. No pueden creer las cosas que pasan en este país. Me pasa en Publicis, me pasó cuando manejé Densu, una agencia japonesa, y yo les explicaba la inflación, les explicaba lo que sucedía en este país, y no lo podían entender. Ni siquiera, si lo decías en japonés, tampoco lo entendían. Ni en japonés, ni en inglés, ni en español, no había manera de... Por lo cual te dan como mucha libertad para que te manejes. Por otro lado, somos un país muy chiquito, a nivel globo. Entonces estamos bastante liberados en ese sentido. Esa es la parte buena de ser un país muy pequeño, y que no tiene incidencia económica a nivel global, porque te dan como mucha soga para poder trabajar más tranquilo. Además, siempre Argentina se ha destacado mucho a nivel creativo, y ese era un poco el aval que teníamos desde Argentina, de poder ser un país muy chiquito económicamente, pero que creativamente daba muchas alegrías creativas a la red. Oíme, la situación debe ser bastante difícil para uno tener que explicar Argentina a un extranjero, porque debes sentir que o que sos un chanta, o que les estás mintiendo. ¿Qué sienten del otro lado? Exactamente eso. Yo me acuerdo de una experiencia con los japoneses, que yo les explicaba la inflación, y les decía, bueno, la inflación... Es buenísimo esto, ¿no? Les explicaba la salida del sol, más o menos. Claro. A nosotros es algo habitual, pero época de Cristina, donde la inflación oficial era del 10%, y la real era del 40%. Anual, sí. Anual. Entonces yo les explicaba 10% de inflación, y ellos me decían, pero ¿por qué las paritarias entonces de publicidad estamos dando el 30% de incremento salarial? Y Gonzalo nos está cagando, decían. Claro, me está cagando. Entonces, en realidad, bueno, esta inflación que es oficial, en realidad no es oficial, no es real. ¿Cómo no es real si es del gobierno? No, bueno, pero hay otras inflaciones del Congreso o de universidades privadas que te dicen que la real es del 40%. Entonces, ¿y cómo cierran paritarios el gobierno que dice que oficialmente la inflación es del 10% con camioneros? Y es del 50%. Y entonces, ¿cómo? Un país muy esquizofrénico, para ellos que tienen una economía como muy... Muy formal. Formal. Entonces, llega un momento que ellos no lo entienden y dicen, bueno, Miguel, se hace que esta agencia gane plata y hagamos un buen laburo para adelante. Horacio Gallo. Nacido en familia de artistas y devenido director de arte. De la dirección de arte pasé a meterme en todo lo que no me correspondía y cada tanto, como soy bastante grande, cada 10 años, más o menos, se rearma mi carrera sola. Creo que empezó la transición de... de crisálida a mariposa. Somos colegas y amigos desde hace muchos años. Los dos somos directores de arte, trabajamos juntos en muchos proyectos y quiero preguntarte algo. ¿Por qué eso es tan grosso? Bueno, les cuento a todos que Horacio es uno de los mejores directores de arte del continente y que si bien es multifacético, desde hace unos años comenzó a especializarse en la conceptualización de restaurantes y que muchos de los mejores restaurantes de Buenos Aires y algunos del exterior están diseñados por Horacio. Cortita, ¿cómo fue tu carrera? Mi carrera fue... Porque cuando nosotros estudiamos, bueno, vos sos un poco más grande que yo, no existía la carrera. No existía la carrera. Yo ya había trabajado en Lautrec. Siempre estaba como... ¿Qué hace este tipo acá? Este tipo hace títulos, hace... ¿Dibuja qué...? ¿Sos dibujantes? Ustedes me preguntaban cosas increíbles. Me preguntaban si era fotógrafo. Dentro de la agencia, gente importantísima, gente del palo, sabía cómo era la cosa. Yo tengo una anécdota con Horacio que él se enteró muchos años después, pero que es muy significativa. Vos me llevás 10 años, 10, 12 años. Yo en el secundario, buscando mi personalidad, había un disco de Charlie García que era Piano Bar, que estaba todo manuscrito, de punta a punta. y yo era fanático de Charlie en ese momento. Y me puse a imitar esa caligrafía. El hecho es que esa caligrafía que imité en el secundario se convirtió en mi letra actual. Al día de hoy, eso que imitaba es mi letra. Y esa caligrafía es de Horacio y yo no sabía ni quién era ni quién la había hecho. Y después, muchos años después, nos conocimos y le conté, te conté eso. No te acordás. Ahora me vuelvo. Gonzalo Vidal Meireles. Tengo 54 años. Soy padre de tres hijos y trabajo en publicidad desde hace 32 años. El proyecto de un año. Bueno, lo que te contaba anteriormente, hoy estoy lanzando un sello discográfico que se llama Suena E y una productora también de música publicitaria. Casi en estos días la estamos lanzando, así que lo que estamos ahora proyectando es lanzar estos 20 artistas que tenemos, al mercado, conseguir estos shows, venderlos internacionalmente. Gonzalo, tenés una historia profesional y de vida alucinante. Por favor, contáselo a la comunidad publicitaria de toda la región. Todo se empezó a desencadenar en los últimos 10 años, te diría. En mis últimos años trabajé en Begolmos Ponce, que era una agencia muy reconocida, muy buena, pero yo sentía como que no era lo que... Yo tenía como algo más que eso. Y justo entró a esta agencia y le contaba a Fernando Hernán que ganamos muy poquito, entonces íbamos a comer afuera todos juntos y yo aprovechaba para contarles mis ideas, ¿viste? Y un día me dicen che, pero todo esto que tenés acá es... es como, no sé, como lo nuevo, el futuro, la publicidad, esto es increíble, esto vamos... entonces le pusimos como un nombre a eso que yo hacía, que era esto de lo que se llamaba Below the Land, pero nosotros le pusimos 360, Integrate y todo como lo que... en aquel momento se llamaba innovación y cuestión que ahí en el año 2000, 2001 empezamos a trabajar mucho por Unilever y esto que yo hacía despegó, despegó y era como lo que el mundo estaba buscando y nosotros lo veníamos haciendo medio de manera orgánica y Unilever lo necesitaba de manera global. Entonces medio nos adelantamos a la época y resulta que todo ese proceso terminó en el... terminó para mí, ¿no? Como en el 2007 en ganar el Grand Prix de Cannes, de Integrate y de Titanium como ganar el Mundial, ¿viste? Y más allá de eso como que sentí que había pasado un proceso desde que yo empecé a hacer esto 10 años, como que ya tenía que hacer otra cosa. Fue como un... un final para mí de algo y un principio de algo mío. Y dije, yo me tengo que independizar, esto tiene que... Yo estaba bárbaro en la agencia, era muy feliz, pero miré para adelante y dije, ya este es medio viejo, ya soy viejo para una estructura, tengo que salir ahora porque voy a salir de viejo y me independicé en el año 2009, ahí, y me fue mal. Justo a mis socios se tuvo que ir y entonces me quedé solo sumado a eso que no podía profesionalmente despegar y se me había ido todo. Empecé a quedarme sin recursos, entonces vendí algunas cosas que tenía y entraron a mi casa y me lo robaron todo, todos mis aborros. ¿Serio? ¿El dinero? Sí. Entonces, fue como decir... Te estaban pasando cosas. Sí, claro. Claro. Y en la semana me entraron a robar a la agencia, lo que quedaba de la agencia. ¿En serio? Pero es un momento. Es increíble. Y entonces, me acuerdo que en ese momento salgo ahí a la calle, ¿viste? Y hice así, ¿viste? Y después, cuando googleé, oye, yo me daba cuenta que había fracasado, que no tenía una crisis, ¿viste? Cuando googleé fracaso, puse imágenes y estaban todos así. Ah, muy bueno. Y me puse contento porque descubrí y dije, fracasé. Claro. Lo dice Google, ¿viste? Y entonces, empecé a investigar, ¿viste? Y bueno, no contento con eso. Parece un chiste, pero te quiero decir, me pasó de todo. Después a los meses se inundó mi casa, ¿viste? En esa re inundación que hubo. Se inundó mi casa por acá, un metro así, perdí el auto. ¿Qué año fue? Rágico mismo. 2012, 11, 12. Para hablar cuando no alcanzaba. 12. Bueno, pero tienes final feliz. Claro, entonces todo eso, ese drama, empecé a dar cuenta como que, después a raíz, aparte, no un golpe bajo, pero digo, todo eso, me llegó a que un día me fui a hacer un análisis para que me dolió una muela y terminé con un tumor, con un cáncer. ¿Es una joda esto? ¿Está clonado esto? No, 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 está aquí. El riñón. Y, bueno, previo a un viaje yo me iba, bueno, tumor, cáncer, la palabra, ¿viste? y, sí, tremendo. No, pero, claro, no entiendo cómo puede terminar bien. No, pero es muy largo, lo estoy haciendo muy largo. Por suerte te vemos ahora, estás bien. sí, bueno, todos estos golpes me fueron a, siempre digo lo mismo, no es que, es como que me, 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 me pegaron tanto que miré para otro lado, ¿viste? Entonces, como empecé a preguntarme un poquito, después de todo esto, che, fracaso, ¿qué más? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué, qué bueno con todo esto? Entonces, ¿qué es lo que hice? Miraba mucho mi agujero ahí, ¿qué le puedo poner a esto? ¿Qué me viene? ¿Qué es lo que siento? Y sentía mucha empatía con la gente sin oportunidades, como yo. Qué feo que es tener mucho para dar y no tener dónde ponerlo. Y me, me miraba mucho la gente que le pasa eso, que son los pobres por lo general. Y, y tenía una necesidad muy grande de ir para ese lado. Y, fui. A ver qué era. Y me metí así en la villa. Y bueno, resulta que apenas llegué, había una familia que le habían matado al padre, a un, y me encontré con una familia ahí que justo estaba un chiquito ahí, que lo vení, lo vi un par de días, pues yo entré ahí sin saber nada, ¿no? Y le pedí a la mamá si lo podía llevar a la casa a bañar, si quería que le ayude. Y, y me lo llevé a casa y hace ocho años que está con nosotros, se quedó. ¿En serio? Con la madre, con toda la familia, que me lo llevé. Es un joint venture, digo, ¿viste? Pero fue muy fuerte porque eso fue como mi entrada al barrio. Porque ya el barrio entró a mi casa y yo ya entré a mi lugar, ¿no? Pero digo, esto tiene que tener algo más porque nos vamos a caer de hambre con Mauro. Le digo, ¿cómo hacemos, Mauro? ¿Cuántos años tenía Mauro? Dos tenía, ahora tiene diez. Pero entonces empecé a preguntarme qué más hay. ¿Qué con lo que yo sé ser y una villa? Y nada, yo venía de Cannes, el consumo, la publicidad. ¿Por qué no fui abogado? ¿Ayudaría a la gente? ¿Por qué no fui médico? ¿Haría algo acá con los pobres? Hasta que un día digo, no, pará, digo, hablando con alguien de ahí, la palabra creatividad, la creatividad de la gente, los que ya hacen. Yo tengo que hacer una agencia de publicidad acá. meterme en la villa y trabajar para la gente y para las marcas que quieran conectar con esta gente y buscar esta integración a través de la publicidad. Y fui corriendo a casa, sé lo que tengo que hacer. Decía mi familia, una agencia, una villa. ¿Viste? Estaba como encendido porque para mí es como la mejor idea que se me ocurrió en mi vida. El momento eureka fue ese. Sí. Y así empecé. Hace ocho años. Entonces armé todo un proyecto llamado Prójimo. Y es que tiene que ver con esto. Empecé con la creatividad, con intentar vincular a las marcas con los barrios, de generarle productos y marcas a la gente. Un restaurante. Claro que lo hiciste. Parece una idea simple, pero no era nada simple. Sí, no es nada simple porque todos sabemos que en el lugar en el que estamos falta de todo. Y bueno, hice todo eso y después se fue ampliando. Ahora hicimos un sello discográfico con músicos de barrio, una productora musical con un estudio de grabación propio este último año. Ahora estamos lanzando 30 artistas en todas las tiendas digitales. Trabajamos para marcas a través de la música también. Está genial. Sí, la verdad que sí. El proyecto es genial, sí. Lo bueno del fracaso es que tiene un valor extraordinario porque además te obliga a salir de tu zona de confort. Es decir, te saca de tu zona de confort el fracaso. Sí, sí. Yo lo agradecí. En un libro de Andrés Oppenheimer, en el anteúltimo creo, le dedica un capítulo al fracaso. En Silicon Valley, cuando circulan las ideas, los cazadores de talento lo primero que miran es cuántos fracasos tuvo esa persona. Porque si no tuvo fracasos es una persona que ¿qué pasó? Que no lo ha intentado. Tiene mucho que ver lo que acaba de contar Gonzalo con lo que yo les propuse para este almuerzo. La temática de este almuerzo es zonas de confort. Y quiero empezar un poquito a pasear por este tema con vos, Carlos. Fuiste cronista de guerra. Esas experiencias de venceritos emborrables en tu vida. ¿Qué es ser cronista de guerra? ¿Qué es lo que te animó a desafiar de esa manera a tus zonas de confort? La guerra, me tocó cubrir la guerra, dos guerras, la de Ecuador y Perú, pero antes, la del Golfo de 1991. Y en situaciones sin ser, por supuesto, ni siquiera, no, son buenas, no lo dramáticas de Gonzalo, pero me pasó una cosa muy especial y es que cuando me designaron para ir a cubrir la guerra del Golfo de 1991, mi mujer estaba embarazada. Y estaba embarazada y estaba en ese momento de ocho meses. Con lo cual, si mi cobertura se extendía, podía llegar a pasar que naciera mi hijo, en ese caso, mi quinto hijo, y yo no estuviera. Y planteaba todo un tema. Mi mujer me dio un apoyo total, me dijo, andate, no te hagas problema. Bueno, y al mismo tiempo tenía, me llamó un cuñado y me dijo, vos estás totalmente loco. ¿Cómo vas a dejar a tu mujer de ocho meses embarazada para irte a una guerra? Es decir, embarazo, guerra, que no vuelvas. Es muy complicado. Bueno, pero faltaba un mes todavía para que naciera. Y me fui a, me fui, yo iba a cubrir la guerra desde Israel. Llegué a Roma y de ahí tenía que tomarme el vuelo de El Al, que es la línea aérea israelí, que, precisamente, por estar en época de guerra, no salía todos los días. Así que, estuve ahí en Roma a la espera del vuelo. El vuelo fue cuatro días después. Pero la primera noche en Roma, llamé al diario. Llamé al diario para contarles que el vuelo de El Al iba a ser en tres días. Y entonces, el que me atiende, que era un viejo secretario de redacción del diario, Rafael Sarrelegui, me atiende y me dice, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que me estaba felicitando por la designación de ir a cubrir la guerra y eso. me fue a llamar al jefe mío, no había celulares en esa época, fue a llamar a mi jefe de la sección internacional de donde yo trabajaba y vuelve y me dice, ahora viene Mario, que era el jefe internacional, ahora viene Mario. Y le digo, Rafa, de paso, ¿por qué me felicita? Porque me habían hecho una comida despedida en el diario y él estaba, digo, era una sobreabundancia de felicitaciones. Me dijo, por Felipe, hagamos una pausa comercial porque yo lo cuento. Lo he contado 500 veces y me sigo emocionando. Así me enteré. Lo conté una vez hablando en un foro de mujeres y las mujeres lloraban todas. ¿Qué edad tiene? Felipe tiene hoy 28 años. Escuchame, ¿nació cuando vos estabas en el al, arriba del al. Nació en Roma. Yo me tomé el vuelo a 5 de la tarde, a las 9, 10 de la noche nació Felipe. Bueno, pues estaba volando. Estaba volando. Mi mujer tenía ese día un chequeo de rutina, digamos, el último mes antes de la fecha de parto y, bueno, sabía yo que tenía esa consulta, pero era una consulta rutinaria y fue y se quedó internada. Claro, vos te quedás ahí. Así que lo conocí 40 días después, literalmente, en Ezeiza. cuando volví de la consulta, me la llevaron. Me llevaron un sobrino también que tenía 3, 4 años y decía, soy Felipe. Miguel, vamos a hablar de las zonas de confort y de nuevo la crisis de la publicidad. Obviamente, a las agencias les costó mucho salir de sus zonas de confort en estos años. Están en un proceso muy largo, pero están saliendo, creo, en este momento. ¿Cómo tiene que ser una agencia de ahora en más mirando hacia el futuro? Sí, creo que salimos de la zona de confort a los golpes, ¿no? No tuvimos otra. ¿Qué le pasó? Sí, casi nos sacaron a trompadas porque el mundo digital que ha llegado ya para quedarse ha cambiado el negocio rotundamente. O sea, hoy lo que era una agencia hace 10 años a lo que soy, realmente es otro mundo. a mí me pasa que yo voy a reuniones con clientes chicos, jóvenes, que no sé de qué están hablando y yo tengo 30 años y yo no sé de qué hablan. Sí, el negocio ha cambiado un montón, nadie sabe bien para dónde va la cosa, nadie tiene la aposta de... Estás hablando de periodismo, no de publicidad. De este mundo digital. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ya habíamos salido de la zona de confort cuando fue, te acordás, el famoso tema de los medios, cuando perdimos todo lo que fue la compra de medios de las agencias, que ahí era un negocio mucho más grande y más rico. El negocio digital lo que está generando es, digamos, la diversificación en muchos formatos diferentes, donde vos tenés que tener muchas ideas creativas que en general no son muy bien pagas, hay mucha diversificación, cuando antes era la concentración, antes era el comercial de tele, era la gráfica, la campaña offline y cobrábamos un porcentaje por eso y era bastante más simple, si querés. Hoy la apertura es tan amplia que estamos trabajando miles de ideas que nunca se terminan y esta más evoluciona todos los días. O sea, lo que hoy aprendí yo ya es viejo y ahora están viniendo otro tipo de creatividad dinámica que se llaman. Bueno, en las redes sociales todos mienten, pero en Google el buscador es el único lugar donde todos decimos la verdad. Si vos analizás el historial de Google ahí te vas a encontrar con la esencia de una persona. Entonces, hoy la comunicación va directamente ahí, estás buscando hoteles en Italia y te van a bombardear con eso y con pasajes y con viajes. Durante meses, sí, sí. Se llama creatividad dinámica y esto, gracias a vos, te va a interesar porque en general ese tipo de comunicación que hoy está en auge es una comunicación que no requiere creatividad porque es, lo puedo decir, es el avión, el hotel, y el precio. Acuérdate de este season, acuérdate de este día. Exacto. Airbnb. Por lo cual, la función de los directores de arte en las agencias se está empezando a ver bastante complicada. El otro día se hizo una encuesta en agencias independientes que es lo que más se requiere hoy que no hay director de arte. Mi mentor y mi maestro fue, todos los programas lo nombro pero en todos los programas aparece, fue David Rato, un super publicitario monstruo. Y él, el final de su carrera profesional creo que tiene mucho que ver con el advenimiento de las Macintosh. él no, le perdió el amor al trabajo cuando empezamos a diseñar y a bocetar. Ahí adentro. Él era director de arte. Él me enseñó, entre las muchas cosas que me enseñó, cosas que aún sigo haciendo hoy a pesar de los cambios y de todo, es cuando yo le llevaba un boceto terminado y me decía, bueno, está muy lindo pero no lo lleves al cliente. Llevale un boceto mucho más abstracto y mucho menos detallado. ¿Ah, sí? ¿Por qué, David? Porque dejá que el cliente se imagine lo que le gusta y después hacerlo bien. Una buena idea siempre tiene un creativo en el espectador. Sí. Veamos, vos me presentás una buena idea, a mí se me ocurran 30 variables. Obvio, es buena la idea. Esa es otra buena máxima, una buena idea siempre tiene un creativo en el espectador. Me encantó. Sin duda, la única característica común que tienen todos los grandes creadores del mundo es que, por norma, rompen todo el tiempo su zona de confort. ¿Cómo se hace toda la vida algo distinto teniendo siempre el mismo trabajo? Muy bueno. Sistemáticamente, me pasa lo que te pasa a vos. Pero me parece que nos pasa a todos. Yo digo, cuando vos contabas eso, no te quise interrumpir, pero lo que nos pasa a los que queremos un poco más de acción, el gran valor no es sentir eso. El valor, me parece que es atreverse, gracias, es atreverse al... Al fracaso. Al patear el tablero, no sé cómo llamarlo. Y el fracaso, claro, sí, porque en todo nuevo emprendimiento hay un fracaso por delante. A mí también me parece increíble cómo llego a eso. Llego por el fracaso también. Porque hay un momento en que el trabajo no me... empieza a no gustarme a mí. Cuando digo empieza a no gustarme, empiezo a ver otros trabajos mejores, en otros. y empiezo a ver mucho plagio. Yo no... no me molesta el plagio. Me parece que lo que no me gusta es que no lo reconozcan. Pero me parece que la cosa está en dejar sin nostalgias los lugares donde se tiene éxito. Porque finalmente se pone amargo eso. Esta es una pregunta para todos y justamente enganchó perfecto porque es los que vivimos de romper zonas de confort como nosotros lo hacemos para poder mantener otras zonas de confort personales que esas sí son intocables. ¿Cuáles son para cada uno de ustedes? Lo hacemos por vos porque compartimos una pasión que es el boxeo. ¿El boxeo? El boxeo, sí. Lo he visto... Ahora lo quiero ver un poco más seguido porque abandonó. Sí, lo he necesario. ¿De verlo o de practicarlo? Las dos cosas pero practicamos... Él no paró de entrenar pero yo entrené en el boxeo. ¿En serio? Rompehuesos. Miguel Rompehuesos. Roni Ator. Deporte, mis amigos, mis hijos, mi novia, todo lo que me hace bien son cosas que no resigno por ningún laburo. Mi club, que es como mi lugar. ¿Cuál es? El casi. El valor más sagrado de mi familia. Sí. Pero realmente habíamos instituido desde hace cinco o seis años el asado de los miércoles a la noche. Tengo cinco hijos, vienen con su novia, nuera. Ese es el lugar. Eso es extraordinario. Es extraordinario. Ese asado a la noche de los miércoles a la noche. Mi pareja, mis perros, mi vida, mis amigos. ¿Entendés que tu pareja es tu perro? No, no, no. También, también. Bueno, cortito para el final porque está viniendo el café. Cuando venga el café entra Mariela a la sobremesa. O vení, Mariela, dale. Es algo de la vaina por la zona de confort. Yo también quiero. Dale. ¿Por qué no? No, mi zona de confort muchos la conocen. Es el mundo del arte. Yo soy coleccionista y promuevo el coleccionismo a través de acciones. Promuevo el coleccionismo a través de acciones, valga la redundancia, acciones activas. Es decir, cosas que realmente suceden. ¿Hay acciones no activas? Sí, hay acciones no activas. Hay acciones pasivas. Hay acciones para que las cosas no ocurran. No jodamos. Muy bien, tienes razón. Muy bien, muy bien. Y el famoso también passive aggressive, ¿no? Americano. Sí. De manera que esa es mi zona de confort. diría casi que más confortable, aunque como todo adicto a la adrenalina, necesito de mi... Ay, muchas gracias. Esto es muy rico, ¿eh? Muchísimo. Necesito de la adrenalina que me provoca mi trabajo cotidiano para subsistir. Salo, ¿qué borrarías de tu biografía? De mi biografía entera. Y de la muerte de mi padre. ¿Qué borrarías, Horacio, de tu biografía? ¿Eh? No tengo idea. Mis momentos que se suelen dar cíclicamente de excesivos gastos. Es una respuesta que yo comparto completamente. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Como una manía casi. Un momento maníaco. ¿Y si elegís uno? ¿Podés elegir uno de esos gastos que decís acá me fui al carajo con esto? Sí. A ver. Hay momentos que está bueno viajar en business, pero hay otros que no. Yo borraría de mi vida a los extremos. Yo soy un tipo que tengo una personalidad que a mí me gusta mucho como soy, pero porque me gusta a mí, pero al resto no le gusta tanto. Bien, muy bien eso. Me gusta, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho y es como soy. Muy bien, muy bien. Pero reconozco que soy un tipo muy poco contenedor. Mis amigos me putean siempre porque son los que me llaman, yo jamás llamo ni organizo ni... Soy un tipo muy solitario, cada vez más... Un tipo muy bajo perfil. Entonces me gustaría ser un tipo un poco más pendiente de los demás y... ¿Vos, Esteban? Las discusiones con mis hijas. No suceden todo el tiempo, pero cuando suceden siempre me arrepiento. ¿Y vos, Carlos, sos el creador de la pregunta? No, hay una cosa que la tengo totalmente atragantada que es que yo estudié dos carreras, estudié periodismo y estudié ciencias políticas y ciencias políticas no la terminé. Cuando terminé el segundo año ciencias políticas me fui a hacer una beca a España de periodismo y cuando volví no retomé la carrera y lo tengo atragantado eso, no haber terminado esa carrera porque periodismo era una carrera terciaria en mi época no universitaria. Mi carrera universitaria era ciencias políticas y no la terminé y eso lo tengo clavado. Los mejores chocolates de la Argentina son una marca que hace 75 años que está y que es reconocida en todo el mundo a pesar de que sigue siendo una marca artesanal son Eselit pero no en los id Estos son los dos Sí, hay en todos lados Hay un 6 de la gente es tremendo Quiero además decir no me quiero perder esa oportunidad que en esta mesa de 5 señores hay 3 con los que yo he trabajado o trabajo he trabajado y he tenido el lujo de trabajar con y para la nación he trabajado con Miguel trabajo con Esteban y tengo muchas ganas de trabajar con ustedes dos que están pendientes tenemos que inventar Hagamos una agencia publicitar de trabajo Esta es una agencia de 15 minutos de 15 minutos y Gracias por ver el video.